¿Listos? Y estar en competencia Los participantes Fuerte lucha en los primeros metros No More Dreams adentro ahora Dominando a True Prospect que afuera corre En el segundo lugar Iván C para el tercero, Dama de Oro corre cuarto Quinto y último, Preciosa C 800 metros para la meta No More Dreams con ventaja de dos cuerpos True Prospect para el segundo lugar A cuatro cuerpos Iván C para el tercero Entran a la curva y No More Dreams Domina por cuerpo y cuarto El avance afuera de Empliar True Prospect 500 metros para la meta Fuerte ataque afuera de True Prospect Ahora en lucha por la primera posición Con No More Dreams que corre por dentro A siete cuerpos Iván C está tercero En la recta final Sigue la lucha por la primera posición True Prospect que domina ahora por cabeza A No More Dreams que trata de reaccionar de nuevo por dentro 150 metros para la meta Fuerte la lucha por el primer lugar Adentro No More Dreams se afuera En plan True Prospect No More Dreams regresa a la primera posición Por cabeza True Prospect para la lanza para el segundo No More Dreams ganando Y por el cuello True Prospect para el segundo lugar Para el tercero Iván C Cuarto Dama de Oro Quinto y último, Preciosa C Bonita carrera La puerta grande Número uno No More Dreams Con la monta de Alejandro Gómez El Chichi que en primera competencia Es súper efectivo Es la pupila del establo de Anthony Vidal Que entrena el duro de Juan Julio Abreu Tiempo de uno, cinco y tres quintos Para la pupila de Anthony Vidal No More Dreams Que en este año consigue su primera victoria En su participación uno El año pasado seis en quince Dio la batalla el número cinco True Prospect Pero tiene que que vino como dos añera a nuestro país